Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy el Gato Ginger, bienvenidos a mi aventura aquí en FireEyes. Soy el Cactus, mi misión será conquistar la corona, vamos. Chay, te ha cuidado. No, 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 no. ¡Aplica en tu café! ¡Tenemos que llegar a la meta! ¡Wow! ¡Está bajando mucho a la ciudad! ¡Lo estoy haciendo genial! ¡Vamos! 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 ¡A por ellos! ¡Estoy teniendo dificultades! ¡Cuidado, cuidado! ¡Puedo quedar eliminado! ¡Oh, sí, estoy coincidiendo! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido, me ha explicado! ¡Menos mal! ¡Lo estoy pasando con él! La siguiente ronda será aún más dura ¡Espero estar a la altura! ¡Es la primera vez que juego tan gays! ¡Tenéis que entender que soy un gato! ¡Lo estoy haciendo lo mejor que puedo! ¡Mi amigo Tom juega muy bien! ¡Para ya dónde voy a jugar! ¡Se que ya fue pequeño! ¡Oh Dios mío! ¡Esta prueba es durísima! ¡Va a ser complicada! ¡Yo sé que hay un gigante de ayuno! ¡Ese va a ser malvado! ¡Te puedes caer al pozo! ¡Le hagamos de mantener el equilibrio! ¡Manten el equilibrio! ¡Vamos! ¡He soltado en fin! ¡Ese está muy loco! ¡Le hagamos de mantener el equilibrio! ¡Es importantísimo amigos! ¡Por supuesto que tenemos que llegar a todos los ayunos primeros! ¡No podemos pegar! ¡Pelícano! ¡No me mires mal! ¡Que voy a poter! ¡Ese es el perícano! ¡Quiero aguantarme! ¡Te vas a enterar! Como te cojas te voy a traer una patada en el culo ¡Peléjalo! ¡Ya queda menos! ¡Ahora mismo está bien y arriesgado! ¡Lo estoy haciendo muy bien! ¡Bonseate! ¡Bonseate y falta! ¡Ahora llegaron! ¡Metan! 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 ¡Sí! 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 ¡No me has dedicado! ¡Soy la mejor gente! ¡Ay pelícano me va a caerlo! ¡Adiós pelícano! ¡El pajarito se me ha dedicado! ¡Es mi buen amigo! ¡Los demás están peleando por entrar! ¡La verdad es que yo he hecho genial esta prueba! ¡Eh! ¡Vamos a los primeros! ¡Espera que las siguientes rondas no se toquen por equipos! ¡No quiero a los primeros equipos en el final! ¡Sí! ¡Ya quedan menos! ¡Ya estás mozando mi corona con Eich! ¡Ay Dios mío! ¡Tengo miedo! ¡Pareja perfecta! ¡Esta prueba es durísima! ¡Tenemos que ver lo que pasa en la pantalla ¡Y memorizar! ¡No voy mal a memoria! 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 ¡Seguro que me quedo pronto! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡No voy mal a memoria! ¡No voy mal a memoria! ¡Niño, no! ¡Ya no puedo jugar! ¡Estoy eliminado! ¡Pero si lo están haciendo genial! ¡Lo están haciendo muy bien! ¡¿Cómo pueden ser que le quedan eliminado?! ¡Ha sido un fallo muy estúpido! Y yo me molesto Si yo te memorizaba todas las cosas Memorizaba todo lo que me envía a mi madre Y que era lo mejor es propio No quiero memorizar la perna Ya quedaba muy poco Yo estaba muy feca de la final No me quedo más remedio que apoyar al pajarito A ver que a prueba toca A ver que a prueba toca No vamos a caer La dama es que ahora es una prueba durísima Los contenientes tendrán que subir por una guapa Y el pozo está yendo de dama Hay que caiga, morirá Vamos amigo, vamos pajarito Fijaos en la salchicha Esa salchicha es graciosísima La vamos a subir por favor Vamos pajarito, muera Cuidado con la salchicha Que graciosa es Hay que tener cuidado con el malvado lobo Siempre me va moriendo Pero bueno, pero bueno Se está mirando ahí Y yo no puedo entrar en este insecto Esto me ha sido pregadísimo Ay Dios mío La zona pospadoriza Es complicado Ya están empezando Llegar los primeros a la meta La zona pospadoriza Vamos a ser escabachina Cuidado con los pedantes Vale más y dentro Que seguro Que bueno Más pide nadie a la meta Sí, 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 sí Se va a ser escabachina Está bajadito Estoy por salir La verdad que esos contenientes Lo están haciendo de maravilla Pero si yo me señaló aquí Hubiese ganado Estoy seguro Ya solo quedan siete jugadores Esto se va a decir ya No será el siguiente programa La verdad es que yo fui acopionado Es la final Es la final Es la final ¡Felicidades, chicos! Suelta, suelta, suelta Pequeño, que duro Suelta, suelta, suelta Yo soy sin jensi Suelta, suelta, suelta Pequeño, que duro Vamos, sin jensi Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta, suelta Pequeño, que duro Suelta, suelta, suelta Yo soy sin jensi Vamos a salir al perícano La verdad es que tiene una técnica muy apurada Aún no ha caído nadie Como veis Las baldosas se van a quedar al suelo Solo quedarán dos baldosas Y ese será un momento tágico Están disputando la victoria ante tres ¡Solo quedan tres! Tienen una técnica muy apurada de salto La verdad es que lo están haciendo genial ¡Aquí no cae nadie! ¡Compiten como campeones! ¡Luchan hasta el final! Esto se está poniendo complicadísimo Todos están saltando sin parar La velocidad de rodillo cada vez es superior ¡Felta, suelta, suelta Se va campeando con Ice Madre mía, vaya lucha del titane Ninguno quiere que Ice El Perica no tiene una técnica muy peculiar Pero está más teto No está haciendo mejor el ninja Yo creo que viene el ninja El Perica no está jugando con Celna Yo creo que viene el ninja Es verdad no está jugando con el ninja qué te una bee suscríbete 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 a Cat Gameplay suscríbete deja un like suscríbete a Cat Gameplay wow 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 suscríbete